Comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una segunda edición especial de hoy de la tarde. Perdonad que estaba peleándome con Face bastante lagoso, lagueado, que se suele decir con lag, con retraso, con bastante lentitud en la red social, creo que la han complicado tanto ellos mismos que, bueno, en vez de simplificarlo, ¿verdad? Bien, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas, ¿vale? Eso va a ser lo primero que voy a hacer, compartir la publicación, número uno. ¿Vale? Compartir. Os animo a que hagáis lo mismo si estas sesiones os gustan, os aportan algo. Listo. Antes de comenzar, voy a leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y por lo tanto, no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que puede conllevar hacer trading, ¿vale? La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Bien, a mí tampoco me gusta nada, Jonathan, ese cambio que hicieron. Estoy contigo. Bien, hola Oscar, hola Jonathan, Darwin, Javier, Jesús, buenas tardes a todos. Buenos días, Linder, Cristian, Kiko, está entrando la gente, Charlie, buenas, hola Edgar. Bien, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de los bancos centrales. Quería también que saliera lo de Poloz, por eso mejor era a las 5, que no lo había visto yo eso, que era a las 4 y media. Quería, dejarle que hablara, dejar que un poco que las cosas... Hola Ramón, que las cosas... Mateo, buenas, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a ver qué noticias hay, vamos a ver que os voy a enseñar varias cosas. No solo vamos a analizar, sino... No os lo voy a... He traído cosas, pero vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Que eso es donde está el valor también, en hacer el análisis de los bancos centrales juntos, para que vosotros luego lo podáis hacer también por vuestra cuenta y sepáis más o menos cómo hacerlo luego, ¿vale? Hola Pablo. Entonces, vamos a analizar... Podemos mirar el mercado también, obviamente. Ver qué relación tienen las políticas monetarias con el mercado, con la fuerza o debilidad de cada divisa, qué políticas monetarias se están llevando a cabo, dónde podemos mirar esto, algunos datos y analizar en definitiva un poquito los bancos centrales, ¿vale? Que son un poquito los que ponen la política monetaria de las divisas, ¿ok? Parece un tema así, pero no lo voy a hacer muy técnico, va a ser ameno, va a ser divertido. Vamos a mirar datos, a analizar y ver un poquito para el medio o largo plazo, a ver qué pasa. ¿Listos? Por cierto, ¿qué tal es el día de trading? ¿Cómo lo estáis llevando? Imagino que estaréis llevando un día de trading bueno. El mercado se ha movido lindo. S&P 500, descuento probablemente. Nasdaq también ha roto el 9000 otra vez, que estaba ahí tonteando. Los índices francamente bajistas. El DAX alemán aquí está dando otra entrada, por cierto. Parece, ¿no? Sí, sí. Una entrada limpia además. La hora no es la mejor. ¿Vale? Edison, listo para ver Ivoly. Así me gusta, hola Tiago. He estado esperando un poquito que entre la gente. Mientras he hecho un vistazo un momentito al mercado. El oro, que parece que, ojo, que puede romper el oro. Lo hemos comentado esta mañana. Ojito con el oro, chicos. Que está rompiendo el triángulo. Y parece que quiere atacar máximos. Además, las bolsas están cayendo. Libra dólar cayendo también. Entonces, el oro, ojo, porque puede ser el inicio de la rotura. Desde luego que ya se está alejando del 1700. Y debemos de estar atentos al oro. Intentar, sí, no operar demasiado. Como dice Pablo, sobreoperar. El oro rompió. Lo estoy viendo justamente ahora. Muchas gracias, Javier. También el mérito es vuestro, obviamente. ¿Vale? No quiero yo tampoco... Gracias a tus consideraciones. Entre cortos se cumplió mi objetivo. Javier, comenta el 10.250. Claro. Estabas ahí como con miedo, ¿no? De entrar, algo tal, te pasaba. Bueno, da igual. Lo importante es que sigas tu plan. Y bueno, yo si mi análisis te puede ayudar a tomar una decisión o no, pues excelente. Pero seguir el plan y ya está. Si tienes una señal y cumple... Yo lo único que no me gusta de este trade es la hora. Es lo único que no me gusta de este trade, la hora del día. Estamos en venta casi todos. Jairo, yo ahora mismo aquí ya no tengo trade. El stop es muy pequeñito. Es lo bueno que tiene esta entrada. Lo que pasa es que tiene unos soportes fuertes el DAX en el 10.225. Y la hora no es que me encante. Pero la tendencia es bajista y obviamente es un descuento. Hola Andrés, buenas. Suerte, Edgar. Jairo. Energía positiva, muchas gracias. Igualmente para vos. A mí casi que me gusta más el del SP. Porque todavía le quedan más horas de trabajo al índice americano. Y aunque el último movimiento, el FIBO, lo ha roto. Si tenemos en consideración toda esta bajada. Ha habido una entrada muy linda ahí. Que ya se está alejando. Bueno, el 2800. Yo me voy a esperar. No voy a entrar más que nada por la hora, ¿vale? Quiero dar la clase tranquilo y demás. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Bancos centrales. ¿Qué está pasando? Hola Andrés, hola Edi, Manuel. Venga, que os estaba esperando. He hecho un poquito de tiempo para que vaya entrando la gente, ¿vale? Ya está. Bancos centrales. Debido a la crisis. Que ya estaba, como he dicho, preparada, digamos, estaba cocinando previamente al tema del virus. Y debido a la pandemia global, que ha exacerbado, exagerado. La crisis a nivel global, que ya se estaba, digamos, gestionando. Pues la pandemia lo ha terminado, ha sido el alfiler. La mayoría de bancos centrales amplían sus programas de compra o crean nuevos programas de QE, Quantitative Easing o Flexibilización Cuantitativa. ¿Qué se llama? Civilización. Fijaros qué nombre. Esto se lo inventaron cuando estaba draggy. Vamos a hacer hoy una clase amena, divertida. Voy a ir lento, no hay prisa. El mercado hasta ahora suele estar más tranquilo. La libra yen tiene aquí una zona muy interesante también de... Ha dado una venta aquí interesantísima la libra yen, ¿eh? Esto sí que es un corto delicioso. El pound yen. Perdonad que me haya parado un momento, pero es que estaba viendo, este es un trade. Fijaros. ¡Uf! ¡Qué ricura! Lo que pasa es que a mí ya se me está alejando, no había puesto el límite. No me importa. ¿Por qué? Porque el mercado se va a mover siempre. Entonces a mí no me importa. Dejarlo. Edi, un abrazo. Andrés, Carlos, ¿cuándo por acá de nuevo? ¿Cuándo? Ya me gustaría a mí, Andrés, saberlo. Ahora mismo como está el tema de los viajes, yo sabes que llevo yendo a Colombia dos años seguidos. En el 2018... En el 2019 me crucé el charco dos veces. Cuatro, en realidad, ir y volver, ir y volver. Andrés, yo estoy encantadísimo de ir y me encantaría ir a lo mejor a finales de año. ¿Quién sabe? Si la cosa se relaja un poco, pues ojalá. Ya echo de menos a mis compadres allá. Ojalá se pase pronto y podamos retomar los viajes y la vida lo antes posible. Tengo muchas ganas de volver, Andrés, a visitar a mis traders colombianos. No voy a hacer demasiado ahora, Tiago, demasiado trading. Ya sabéis mi opinión un poco en los pares. Me gusta esta venta Libra Yen, el SP, los índices están débiles. Euro, dólar, se podría decir que sí, pero ten cuidado con este movimiento. Buenas. Buen día, genio. Parece listo para comprar. ¿El qué? Andrés, un placer, muchas gracias por comentar y buen trabajo, ¿eh? Que he visto algunos trades muy buenos. Argentina Master, Tiago, me encantaría también ir a Argentina para probar. Además, allí en Argentina tenéis una muy buena comida. Yo me muevo mucho por el estómago, ya lo sabéis, funciono con la comida. Melissa, gracias. Espero que a ver si puedo ir a finales de año a haceros una visitita y hacer algo de formación allí con mis queridos traders. G de genio. Ya, 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 Luis, lo sé, pero no he entendido lo de para comprar el qué. General Electric, ¿te refieres a eso? Me estás tirando ahí un... en código. Luis. Chan, chan. General Electric. No lo sé, es lo único que entiendo. Una compañía estadounidense. Pues a mí me parece lista para seguir vendiéndola. Hacemos un asado de traders. Chicos, no me habléis de esto porque lo único que me vais a hacer es que... Ya, me lo he imaginado, Luis, cuando has puesto G grande. Lo único que me vais a hacer es distraerme, hacerme pensar en comida, hacerme pensar en una reunión con amigos, con traders. Y ahora mismo, en este momento en el que estamos, como os podéis imaginar, hacerme sufrir porque me encantaría. Entonces, no me hagáis pensar en eso. No me hagáis sufrir. Eso también, Edgar, unos tacos al pastor de México, por favor, por Dios. Os pido, por favor, que no me habléis de comida. Os quiero, ¿vale? Venga, chicos, vale. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, bancos centrales. Sale la pandemia, sale el virus, se para todo, el petróleo se va a mínimos. Los bancos centrales empiezan a anunciar sus programas de compras, de activos, de bonos, de impresión. Vamos a intentar poner hoy... Vamos a intentar poner hoy... Javier, cuando analizas bien y operas bien, acostúmbrate, te va a pasar. Está perfecto. Disfruta. Vamos a intentar poner, voy a intentar poner cuántos trillones han dicho que van a imprimir. Lo que pasa que, claro, va a ser difícil porque Estados Unidos ha dicho que lo que sea necesario, Europa ha dicho que 5 trillones o más, entonces va a ser difícil. El tema es que se espera una disminución global del PIB durante el 2020 y 2021. Es normal, debido a toda la parada que ha tenido la economía. Para empezar, lo primero que voy a empezar es... Voy a empezar, obviamente, hablando de Europa y del Banco Central Europeo. Me voy a quitar eso, va a ser lo primero, digamos, ¿no? Y para empezar hablando de Europa, lo primero que tenemos que hacer, o cómo lo empiezo yo a mirar, y ahora os voy a enseñar fuentes, páginas, dónde miro yo la información, que ahí se encuentra el valor, ¿vale? No solo es traeros... os podría traer una presentación muy bonita y ya está. Os voy a enseñar dónde busco los datos, qué fuentes de información son realmente interesantes. Lo primero es, cuando yo empiezo a tratar sobre la economía europea, como son muchos países, necesito marcar bien quién es el elefante en la habitación, quién es el tigre, quién es el ratoncillo, es decir, quién es el grande, el gran productor, el gran... el que empuja, digamos, la economía, el gran productor, el gran consumidor que empuja la economía. Y está claro que en... ya lo he dicho, ¿no? En Europa, ¿quién es? Asado más grande del mundo. Luis, veo que lo de no me ponerme cosas de comida, veo que no... Lo voy a tener que quitar, Luis, lo siento, lo voy a ver luego. Me recuerda a las paellas que hacen aquí, a los concursos de paellas también. No es más que un vídeo de un asado, de mil personas haciendo asado, ¿vale? O sea que, bueno... Luis, si me hablas de comida me voy a distraer. Ok. Entonces, ¿cuál es el país en Europa que creéis que es líder? Según el Producto Interior Bruto, que voy a enseñar ahora. ¿Cuáles son, diríais, los tres países líderes? Venga, mojaros. Tres países en la lista de Producto Interior Bruto de la zona euro, que está en los primeros. No lo quites, dice. Lo he quitado ya. Lo he tenido que quitar. Es que no quiero que os vayáis a YouTube, que os distraigáis. Es un vídeo de 40 segundos, Oscar, donde salen simplemente asando... No sé si son... parece ternera, vaca. Unos churrascos ahí a la brasa. Gigantescos. Sin más. La pampa. Record Guinness 2011. Deutschland, France... ¿Y la I? ¿Quién es la I? Irlanda... Alemania, Francia y Madrid, dice Fernando. Ja, 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 ja. ¡Qué grande eres! Alemania... Suiza no está en la Unión Europea, querido amigo Dennis. Ja, ja, ja. Alemania... Vale, estamos, yo creo, de acuerdo todos en que la de arriba es Alemania. Número 1. En esto estamos, yo creo, casi todos de acuerdo. Pero el puesto 2 y 3, ojo, no es fácil, ¿eh? Suiza no está en la Unión Económica Europea. No la vamos a contar. Está en la misma zona, pero, no sé, por eso tiene otra moneda, otra política fiscal. Italia, Rusia, se podría decir que tiene algo de territorio en Europa, pero Rusia no está dentro. Es decir, el Banco Central Europeo no tiene nada que ver con la economía suiza o con la economía rusa. Por eso, pensar en eso, ¿vale? Suiza es un poco la caja fuerte del mundo, es el banco del mundo, ¿vale? Es un país muy pequeño, dividido en cantones, en lo tanto de unas montañas, en medio de una zona estratégica, sin ningún tipo de materia prima en realidad importante, pero con unos banqueros muy eficientes y muy buenos. Alemania, Italia, Rusia, no me vale. Italia, no sé, Luis, piensa que la crisis del 2008, los países del sur, Grecia, Denise, también lo dudo. Holanda, ha dicho Oscar, no está mal. Reino Unido y Francia están bastante cerca, es posible. Mateo, Francia, vamos a decir, venga, vamos a decir la 2, Francia. Reino Unido todavía está ahí medio con un pie dentro, un pie fuera. ¿Os acordáis del Brexit? Ahora nadie habla del Brexit. Bélgica, Francia, Luxemburgo, que también es un medio paraíso fiscal, también, ¿vale? Que no pasa nada, parece que tiene una mala connotación esa palabra, ¿no? Hay otros sitios que son un infierno fiscal, que se llamaría, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Muy bien, muy bien. Alemania, datos del 2018, que son los últimos que he podido resacar aquí, reportados del PIB anual. PIB en la eurozona, podemos ver también el cambio y analizarlos. Número 1, Alemania. Obviamente Madrid aporta muchísimo Fernando, desde luego, está claro. Y además es una ciudad que el que no le guste Madrid es ciego, no lo ve o está bobo, porque Madrid es una ciudad que te quita el sentido. A mí por lo menos, me encanta. Alemania, número 1, 2018. Valor en millones. Tres, a punto de tener cuatro millones. De millones, ¿vale? Obviamente. Exacto, Argentina sería un infierno fiscal. Pues bueno, no lo sé tampoco, pero me entendéis la diferencia. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. En este caso, Holanda es un país muy potente, pero es más pequeñito, no tiene... Es un país mucho más administrativo, aunque tiene algunos puertos importantes. Holanda también tiene puertos importantes, pero fijaros que España está por encima un poquito más. Esto es importante que miréis estos países, ¿vale? Que los veáis, porque voy bajando. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Holanda, Polonia, Suecia, Bélgica, Austria, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, República Checa, Portugal, Rumanía, Grecia. Y luego habría otros, ¿vale? Como Hungría y demás, pero que no voy a seguir tirando porque hay muchos más. Grecia, Rumanía, Portugal, fijaros, ¿no? La diferencia entre Grecia, 218 y Alemania. Cuatro millones de millones de producto interior bruto en millones de euros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ya sabemos que, bueno, a la hora de generar cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de política monetaria, de negociación, cualquier tipo de tema de presupuestos, tema de ayudas, tema de... Los países que están en la parte alta van a tener más fuerza, más peso que el resto de países. Simplemente por un mero hecho de que tienen más dinero, ya está. Y son unos participantes importantes. No quiere decir que, obviamente, a los países de la parte de abajo, de hecho, son los que van destinados gran parte de las ayudas. Sobre todo, que un país esté aquí no significa que sea peor. Por ejemplo, aquí está Finlandia, que es un país que está perfectamente, tiene una economía bien, va perfecto, pero es un país pequeño. O República Checa, son países pequeños. No significa que no... que vaya mal. Sin embargo, Grecia, Portugal, hay otros países que sí tienen problemas, ¿vale? No, no creo, Oscar. Eso es un poco el miedo que siempre... Tenéis que entender una cosa. La política siempre trata del consenso, ¿no? Es que decía un amigo mío, la verdad, me decía, cuando los políticos se ponen de acuerdo, decía, miedo me da. Porque se ponen de acuerdo casi siempre para ver cómo se reparten el pastel, ¿no? Para pillar. Yo el tema de izquierdas y derechas, hace tiempo que ya no lo... Creo que tiene mucho menos sentido en los últimos años, porque en las últimas décadas se está viendo que va todo cambiando, que cada uno se arrima al fuego que más calienta y al final el centro comercial que yo digo es lo que prima. El dinero, el comercio, el desempleo, la deuda. Siempre se han usado estos extremistas, estos partidos extremos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha para meter miedo, pues eso, no lo típico, para meter miedo y conseguir una posición en las elecciones más favorable de los partidos centristas, que son los que cuando vayan a la eurozona, cuando vayan al euromeeting, al eurogrupo, pues van a decir, no van a poner tantas pegas a las negociaciones, no van a poner tantas pegas, vamos a ver la inflación ahora, no van a poner tantas pegas, ¿de acuerdo? Sin embargo, los partidos más extremos, que por ende van a ser más minoritarios, pero también más duros a la hora de negociar, no van a aceptar tanto las políticas que vengan de arriba, por así decir, del ECB y de los países que mandan. Entonces, lo de que España se va a hermanar con Venezuela, no lo creo, Oscar, no lo creo, no lo creo. Creo que eso es un poco, sé que lo dices un poco en broma, pero que no, que hay mucho miedo con eso, siempre se usan los miedos para estar en el centro, ¿no? Y que las políticas se apliquen de una manera fácil. Sabiendo esto, vamos a ir tirando del hilo a ver que, porque claro, también uno de los problemas que tiene Europa es que tú no puedes aplicar la misma política, cada país tiene una economía diferente. España, por ejemplo, sector servicios, turismo, muy poca... Está ahí prácticamente por el turismo, tiene muy poca industria, produce unos commodities muy buenos, eso sí es verdad, aceite de oliva, alimentos, etc. Tiene mucha producción buena, de calidad. Pero en el tema de industria, pues por ejemplo, Alemania, pues es quien tiene prácticamente la mayoría de industria, Reino Unido también tiene mucha industria, Francia. Entonces es importante entender que una política, que ese es el reto de Europa también, ¿eh? No puedes aplicar la misma historia para todos los países. Pero por eso los programas son flexibles. Y a lo mejor de esos, esto es importante aclararlo, de los 5 trillones que dijo Cristina Lagarde el otro día que están dispuestos a imprimir, no van a ir todos al mismo país, a lo mejor van en gran parte a Grecia, Portugal, España e Italia, probablemente que sean como siempre, que casualidad, justo los países del sur, que siempre pasa lo mismo, por una o por otra cosa, siempre somos los que tenemos que ir luego ahí a mendigar una deuda, ¿no? Entonces, ya lo sé Oscar, sé que lo dices medio en broma, medio en serio. Bueno, ¿hay alguna fábrica? Sí, en el norte hay alguna fábrica. España tiene dos o tres grandes empresas industriales, no pienses que no hay. Y tiene industria, pero no tanta producción. España tiene una fábrica de Mercedes, me parece, no sé si en Donosti o en el norte, que alguien me confirme, de Mercedes-Benz. Y bueno, Seat se han hecho muchos coches, Seat. España también hace fragatas, fragatas de combate. Tienes a Indra que hace misiles y guías de misiles, empresas muy potentes, que son industriales, pero no tienen, digamos, aquí, hacen más bien el diseño, hacen alianzas con otras empresas. El misil final se monta en Holanda o en Alemania, pero la guía de láser en Vitoria. Gracias, Alex. Crack. Os digo, por ejemplo, Indra, Indra, ojo, ¿sabes? Con esa empresa, no es tontería, ¿eh? Hay que reconocer que son empresas muy potentes. Indra Sistemas cotiza en bolsa, tiene un capital de 3.400 miles de millones y no es ninguna tontería esta empresa, es española. También tienes, pues, a estas empresas, cuál era la que estaba haciendo el... Vamos a ver los contratos que tiene. Esto es importante. Tráfico aéreo, defensa y seguridad, satélite... Está muy bien ver, mirar, fijaros los partners que tiene, Adobe, Alcatel... Ver los contratos de estas empresas es un proceso muy interesante y de análisis que yo disfruto haciéndolo, pero voy a avanzar porque si no, no nos da... Puedes estar toda la tarde analizando esto, ¿vale? Entonces... Fíjate, Alejandro lo sabe porque está tan bien sabe de este tema. Te lo agradezco mucho, Alejandro. Indra, General Dynamics, es el cuarto mayor productor de armamento del mundo. ¡Uf! Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. No es tontería, ¿eh? Me has hecho pensar en una cosa ahora, un momento. Vamos a ver un momento, simplemente... Indra no está aquí. Sí está aquí, Indra Sistemas. Vamos a mirar un momentito cómo está Indra y luego vamos a mirar un homólogo americano. Entonces, como dice Alejandro, pues es un productor de... Y eso, pues para mí está dentro de la industria defensa, pero sigue siendo quizás más y más de, ¿no? Pero también tiene mucha producción. Y el automóvil, ojo, es el 14 del PIB español, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una página de cómo mirar todo esto. No quiero tampoco hacer demasiado análisis en profundidad, porque si no, pues es muy interesante, pero podemos perder mucho tiempo. Fernando, ¿es cierto que ya pueden salir de su confinamiento, Carlos? Aún no, para no exponerse a una segunda ola de contagios. Fernando, hay una cosa mezclada. Se puede salir a unas horas, realmente no se puede todavía en realidad, y por eso todavía no estoy en mi oficina normal, que tengo muchas ganas ya de volver. Estoy respetando totalmente, pues, con el medio confinamiento que se hace, puedes salir a pasear a unas horas y a realizar, pues, la compra o cualquier servicio mínimo que necesites. Porque están, pues, esperando a que termine de estabilizarse. Vale, entonces, fijaros, Indra, que está aguantando muy bien, ¿eh? Esto es Indra y el IBEX 35, que está muy, muy débil. Esto es el IBEX 35. De hecho, se parece mucho, estoy viendo, a Indra, ¿no? Porque es uno de los pesos pesados, probablemente, de la economía en el IBEX. Entonces, bueno, pues, a Indra, yo ahora no compraría ninguna acción, en realidad, porque estoy esperando, creo que puede haber más caídas. Vamos a ver un coetáneo, un homólogo americano, Hallibarton. Me estoy acordando perfectamente de cuando empezó la guerra de Afganistán. Aquí yo estaba analizando con mi, cuando estaba yo estudiando, con mi profesor y mis profesores, mis mentores. Estábamos hablando y analizando esto. Después de, esto fue la guerra de Afganistán, ¿no? La del 2003. Fijaros aquí, cuando anunció Bush, hijo, el tema de la incursión, Hallibarton, que es una de las mayores productoras, también, de armamento y demás, fijaros la tendencia alcista que se formó aquí. Gracias, Javier, por dar datos también. Eso, Santa Bárbara Sistemas. Ya me parecía a mí, Alejandro, que no era Indra. Tienes toda la razón. Santa Bárbara, perdona. Ya lo decía yo, porque Indra no hace las armas directamente, el armamento, ¿no? Hace más bien, pues, la láser, la óptica, ¿no? Hace la óptica, los sistemas de seguimiento y demás. ¿Verdad? Es Santa Bárbara, perdón, que es muy grande también y española. Por cierto, fusión inminente entre FSA y Fiat, comenta Javier. No es tampoco algo que me vuelva loco, porque yo acciones ya con Forex tengo de sobra. Entonces, fijaros, bueno, esto es Hallibarton, otra americana, que fijaros cómo está. En mínimos. Y estamos en la misma zona. Esto me preocupa. Me preocupa, porque la manera más fácil de subir esto es con un conflicto armado, con un conflicto, con una incursión a gran escala, bla, bla, bla. Es una de las maneras. Y esto, en el 2002, es lo que hizo Estados Unidos con Afganistán. ¿Vale? Quiero recordar, si no me estoy equivocando. Bien, después de lo de las Torres Gemelas y al poco tiempo, ¿no? Entonces, que fue por aquí, en el 2001, al año siguiente, ya estaban, fijaros, cómo empezó a subir totalmente correlacionado, Poner todo en marcha. Esto es Hallibarton, muy grande, y está en descuento. Mira qué caída, y es posible que continúe. Está en la misma zona. Si rompe esta zona a la baja, esto tiene muchísimos empleados. Tenéis que tener en cuenta que esto es una cadena de cosas. ¿Cuántos empleados tiene esto? 50.000 empleados, ¿vale? 50.000 empleados directos y luego las subsidiarias que tenga, lo que sea. Todos los análisis de bancos los están dando venta. Mirad, todo esto, porque los bancos, pues, tienen que, para justificar el análisis, el pago, el salario de los analistas, de los bancos, pues, están aquí diciendo, lo están bajando, están bajando la cualificación de Halliburton, ¿vale? Ahora, en marzo de este año, están bajando la cualificación, el Credit Suisse, UBS, HSBC, JP Morgan, y dando objetivos de 9.50, de 8, objetivos de venta, que ya ha superado la baja, ¿vale? Tiene muchas ramas, pero Halliburton, sobre todo en el sector armamentístico, sobre todo está en defensa, pero bueno, es lo de menos, lo importante es que, hay que entender que esto, vamos a ver cómo se levanta esto, hay mucha gente, muchas personas que trabajan aquí, vamos a volver al PIB, y al Producto Interior Bruto, que era lo importante, entonces, los países que estén en la parte de arriba, van a tener más peso, y es normal, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ahora, la inflación, la inflación va directamente derivada de, sobre todo, suele tener una influencia con los tipos de interés, y con el precio de la deuda, que es al final un poco lo mismo, el objetivo que tienen ellos aquí, ahora veo 1.69, ellos quieren, esto es la inflación de Europa, ¿vale? Ellos quieren cerca del 2%, por debajo, pero cerca del 2%, es el número dulce que encuentran, en el cual los precios de la economía, pues van subiendo poquito, poco, y eso te anima, pues a que inviertas, a que compres una casa, porque esperas que luego vaya a subir de valor, la casa, porque ves que está subiendo, ¿no? ligeramente, si tenemos deflación, no vas a comprar la casa, porque tú te esperas, la compras mañana, o pasado mañana, o el mes que viene, porque cada día está más barato, y ahora, pienso, que vamos a entrar en un periodo deflacionario, por lo menos, durante unos meses, sí señor, petróleo, todo eso, pero en el sector defensa, no sé de cuántos son los contratos, he dicho, Halliburton, como podría decir, otras empresas, de sistemas, o Cold, me da igual, cualquier empresa, del sector defensa, de Estados Unidos, entonces, yo espero, una época deflacionaria, bajista ahora, ¿por qué? Se van a imprimir, vamos a ver cuánto se va a imprimir ahora, mira, aquí está, voy a intentar ponerlo en español, porque la verdad es que todos, que esté siempre en inglés, es un poco, que no lo tengan en español aquí, me parece mal, cuando España está en el quinto, el quinto lugar, de PIB, ni siquiera hay una traducción aquí, qué triste, tienen dos programas, el programa, bueno, tienen unos cuantos programas, mirar cuántos programas de compras tienen, Corporate Sector, CSP, Public Sector, Sector Público, Sector Privado, activos, con, con, instrumentos de compra, con, que tengan activos, digamos, que tengan unos activos de, un colateral, bonos, fijaros, desde el 2014, 2018, compras, net purchase, mira, 60 billones, de 2015 a 2016, 80 billones de euros, del 2016 al 2017, 60 billones, 30 billones, bueno, esto es una locura, esto fue con Draghi, la cantidad de impresiones, de dinero que se hacía al mes, ayudó, fijaros lo que tiene, en cada programa, en millones de euros, 30 mil millones, en este, en este producto, esto, esto, esto sí que es, 277 mil millones, en el, bonos corporativos, 207 mil billones, son unos números, unos números que marean, ¿no? Estos son los, los holdings que tiene, el ECB en deuda, los, los activos que tiene, en su, hoja de balance, en deuda, hombre, claro, John, sí, podría decirse, de esa manera, es una manera de decirse, de decirlo, la inflación, es la tasa de amortización, de la deuda pública, exacto, entonces, si, el tipo de interés, está a cero, y la inflación sube, aunque tú le, aunque no tengas que pagarle al banco, mucha, no le tengas interés, porque está a cero, estás perdiendo dinero, por así decirlo, porque la inflación va a subir, y no vas a poder, mil euros, no valen lo mismo ahora, que hace 10 años, ¿de acuerdo? Y el, dentro de 10 años, mucho menos, fijaros, el, el programa de compras, de Europa, cómo va, 2.800 billones, esto va a ser difícil, sacar un dato final, va a ser difícil, sacar un dato final, pero os voy a enseñar, varias cosas, lo primero que voy a hacer ahora, es, esto es el cambio del PIB, a quería enseñaros esto también, para que veáis también, cuáles son los países, que más están empujando, al alza, aparte, en Europa, ¿vale? Los países, que más están creciendo, el cambio, en el PIB, esa mejora, de, 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 de bienes, de valores, en productos y servicios, Irlanda, son datos de hace 2 años, porque claro, estos datos no, cuestan, cuesta sacarlos, no están actualizados, a día de hoy, Irlanda, ¿por qué? porque tenemos a todas las tecnológicas ahí, Google, Facebook, ¿por qué? Porque tienen un beneficio fiscal también, ¿no? En Irlanda, Lusenburgo también, qué casualidad, ¿dónde más crecen? Islandia, Malta, Moldovia, Estonia, Rumanía, Albania, Bosnia, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Ucrania, Latvia, Lituania, ¿Veis aquí algunos de los que estaban top 5 en PIB? Esto va por orden de los que más ha crecido el crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿veis alguno de los 5? Bueno, Jairo, tú quédate con el concepto, ¿vale? Tampoco, a veces, yo mismo, os quiero explicar tantas cosas, quédate con el concepto, con la idea general, ¿veis alguno de los países aquí que sea... ¿Veis alguno de esos países líderes que decía el top 5? Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o España. Eddie, dice, vi una publicación que decía a futuro que el cannabis va a marcar historia cuando lancen una medicina para el COVID, será máster. Eddie, no tengo ni idea, no tengo una bola de cristal. No te creas nada de una publicación que veas, una publicación vale, pues, lo mismo que nada, es un grano de arroz. Y, bueno, pues, el cannabis ya es un mercado de miles de millones, sobre todo en Canadá. Y, bueno, pues, para el dolor dicen que es bueno. Bien, ¿qué voy a enseñaros ahora? Voy a enseñaros, vamos a intentar poner aquí los programas de compras de todos los países. Y voy a empezar por el ECB. Según ha dicho Lagarde, 5 trillones. Estados Unidos... ¿Cuánto dijo Estados Unidos? Unlimited, ¿no? No dijo cuánto. No está claro la FED cuánto ha dicho. Ha dicho ilimitado, ¿no? Tengo entendido que no ha dicho un número, no ha dado un número final. Ha dicho ilimitado. Banco de Inglaterra. El Banco Finland. Creo que dijo 6 billones de pounds. ¿Vale? Vamos a ir poniendo. Estoy hablando de los grandes, aquí. Sí, pero 5 trillones, pero de verdad, de verdad, de verdad, Fernando. ¿Qué me falta? De los países fuertes. Me falta Australia, que lo vamos a ver ahora también. Canadá, que lo vamos a ver ahora, que era justo el siguiente que iba a mirar. Y luego, os voy a enseñar otra cosa al final, que era lo que quería también enseñaros hoy, para que analicéis un poco los bancos centrales. ¿Quién supervisa a esta gente? Esto es lo que vamos a ver luego, que es importante. Vamos a ver un momento, porque ver, como tienen tantos programas, es imposible realmente ver cuánto el número final, ¿no? Pero desde luego, que es una cantidad muy grande, ya tienen 2.800 billones en cartera, ¿eh? LCB, o sea que no es tontería. Vamos a ver un momentito lo que ha dicho Nueva Zelanda. ¿Y cuánto van a imprimir Nueva Zelanda? Máster, una pregunta. ¿Cómo es el funcionamiento de los bonos en cuanto a la generación de intereses? ¿Cómo se genera beneficio al comerciar con bonos? ¿Puedes quedarte con el bono y cobrar la prima que te dé el bono? ¿O puedes comprar el bono a un precio y venderlo más barato? Perdón, más caro. ¿Un país emite deuda? Si un país tiene una buena cualificación, la va a emitir más barata, te va a pagar menos, es decir, o más cara. Bien. Ta, 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 en el gobierno de coalición. De una en 100 años, una amenaza de una en 100 años. El presupuesto del 2020 se manda, esto ha sido Nueva Zelanda, ayer, el Royal Bank of New Zealand. COVID-19, la pandemia del COVID-19, ha enviado shockwaves en el mundo. Ta, ta, ta. Anunciaron 12 billones, un paquete de 12 billones. 4% del PIB de Nueva Zelanda, pero me parece poco, ¿verdad? Un precedente, ta, ta, ta. 17, 12 billones, ¿qué más? Otros 50 billones, más 12 y otros 12, tenemos 24, 64, es poquito, es poquito. Esto eran, en Reino Unido eran 600, ¿vale? 64 billones de NCD. O sea, vamos ahora a sumarlo todo, o sea, es que es de broma. Me falta, vamos a ver, ta, 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 listo. Bueno, aquí han dado algunos datos. Entonces, lo que hay que entender es que ahora, ¿qué quieren hacer los bancos? Quieren conseguir esa famosa recuperación en V, que dudo mucho que pase, esa famosa, aquí ha dado un poquito como de visos, ¿no? De hacerlo. Esa famosa recuperación en V, ¿no? Que no pase nada. Oye, mira, todo sigue igual, tranquilos. Y que va a ser una recuperación en L, quizás, ¿no? Y luego, ¡pam! Entonces, esa recuperación en V va a ser muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque el petróleo, además, está en mínimos. Entonces, el modelo económico y el consumo está en mínimos. El modelo económico va a ser muy difícil que no se recupere si no cambia. El petróleo está en mínimos. Países como Rusia, estar atentos al dólar rublo, han sufrido mucho. Rusia ha sufrido mucho. En Arabia Saudí también han dicho que han quitado la paga, ¿vale? Arabia Saudí, tú por ser ciudadano de Arabia Saudí, te pagaban dinero. Por ser ciudadano, obviamente, debajo de... No extranjero, o sea, ser local, ¿vale? En Arabia Saudí. Esto me lo puede confirmar, me parece, Edwin, que vive ahí. Alguien que me lo confirme. ¿Cuánto era la paga mensual que te daban en Arabia Saudita por ser simplemente por vivir? Siendo, obviamente, ciudadano. Es muy poca gente, ¿vale? Lo han tenido que quitar. Arabia Saudí está en números rojos y tiene un déficit increíble ahora. Va a tener un déficit muy grande. Entonces, sube el desempleo, baja la inflación. Los precios de las cosas empiezan a disminuir. Se pone muchísimo dinero en el mercado. ¿Y qué pasa? Los grandes, los gigantes, desde mi punto de vista, los gigantes, las empresas grandes, que sean capaces de aguantar el choque que hay... Esto es como cuando viene un tsunami, ¿no? Tú tienes unos edificios gigantes y tienes unos edificios más bajitos, ¿no? Cuando llega el choque de la ola, los que estén abajo no van a aguantar. Los edificios grandes sí que van a aguantar y son los que se van a quedar. Pero a la vez van a salir un montón de empresas nuevas. Se van a montar muchas empresas. Eso, en Emiratos. Perdona, Edwin. Pero en Emiratos había también una paga, ¿o no? Bueno, a los que son ciudadanos. Estoy hablando de 200.000 personas o menos. Obviamente hablo del Emir y su familia y todos los que están por debajo y cualquiera que sea ciudadano. No los extranjeros ni nadie. ¿En Emiratos hay una paga o no, Edwin? Me suena. No sé si en Arabia Saudí o en Emiratos. La cuestión es que ahora vamos a ver mucha creación de startups, mucha creación de empresas nuevas, sobre todo a partir del año que viene. Muchos cambios. Nos van a colar un montón de políticas nuevas de ecologistas que, bueno, algunas pueden estar bien, otras pueden estar mal. Ir sumando la cantidad de dinero que se va a poner aquí. Vamos a ver Canadá qué ha dicho y luego os enseño otra cosa. Entonces, otros 15.9 en total, ¿cuánto? Madre mía, 10 millones. Estoy viendo un momento si da el dato final de cuánta el turismo muy afectado, ¿vale? Los sectores de turismo van a sufrir mucho de este año. Va a ser uno de los peores años para el turismo a nivel global. Van a dar 25 dólares a la semana a las familias que no tengan apoyo. Eso está muy bien, va a haber como una paga universal. Entonces, la cuestión es que todos los países más medicina, las farmacéuticas es probable que suban también bastante a futuro, ¿vale? Las farmacéuticas. La cuestión es que todos los bancos centrales están metiendo una cantidad de millones que es realmente una locura. Para mí va a tener una... Vamos a ver la inflación a nivel global. Os voy a enseñar varias cosas que no se me vayan. ¿Dónde está la inflación? Esta es la inflación de Europa desde el 75, ¿vale? Estoy usando datos del Banco Mundial. Fijaros cómo ha disminuido la inflación desde los finales de los 80. No para de bajar. Son los índices de consumo, ¿vale? Precios anuales. Es 1.6 y esta tendencia es bajista. Y es probable que siga bajista, ¿vale? Entonces, esto es una idea de que busquéis productos antideflacionarios, ¿vale? Como podría ser el oro. ¿Puede tener comparativas entre la gran depresión del 29 a la que actualmente está pasando en los mercados? En algunas cosas, esta está superando la del 29. Porque como es más grande, más fuerte, más tal. El desempleo ha sido mayor que la del 29. No es igual, no es igual. No, no creo que sea igual. Máster, ¿crees que estudiando economía se podría entender mejor la economía global del mundo? Me pregunta Jairo. Pues hombre, claro que sí, por supuesto. Pero, más que estudiar economía, el curso, lo típico debes de profundizar. Hazlo. Estudia economía. Está bien. Es interesante. Pero intenta tirar del hilo. Atar cabos. Atar. Si sucede esto, ¿qué pasó en el pasado? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué puede pasar ahora? Ahora, obviamente, si estudias economía, pues vas a tener una mejor comprensión que si no estudias economía, Jairo. Eso está claro. Eso está claro. Vamos a ver la inflación a nivel global. Esto es la inflación a nivel global. Como veis, cuanto más impresión, que es el tópico que llevamos, la inflación, pues cada vez va a disminuir. Menos. Fijaros, esto es el 2008, cuando aquí, pues lo que hablábamos, ¿no? Ibas al banco, pedías un préstamo, te lo daban encantado. Las casas valían doble de lo que vale realmente. Esta es la crisis de los, también el boom de los 90, también, ¿vale? Del 90 al 95, 2000, dot com, 2008, la inflación es muy interesante, esto es a nivel global. Venezuela, número uno, por supuesto, 254, Sudán del Sur, República Africana Central, Liberia, que de libre tendrá poco, Suriname, etc. ¿El país que tiene menos? Bueno, Burkina, Faso, Burundi, estos son todos ya deflacionarios. Fijaros, Panamá, Arabia Saudí, mirad, fijaros, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Van a caer los precios, van a caer los salarios, van a caer las ganancias, y los países que estén muy unidos al petróleo, estar atentos, que pueden tener una crisis muy grande. Qatar, Grecia, ya está plana, ¿de acuerdo? Portugal, está plano, y esto va a continuar bajando. Japón lleva plano, mirad Japón, este es un caso interesante que nunca os he explicado bien del todo, siempre os lo pongo como ejemplo. Japón lleva años imprimiendo muchísimo dinero para comprar bonos, el Banco Central, se me ha olvidado poner a Japón en la lista, porque tiene una deflación importante, y entonces eso es muy malo para la economía, ¿vale? Entonces, moraleja, estar atentos a la inflación, aquí me faltaba Japón. Esta serie, no voy a terminar, voy a seguir todavía, aunque me pase de una hora, porque tengo un par de cosas que os quiero meter, explicar, y probablemente haga una segunda serie, y lo hagamos con tiempo, y sigamos analizando, porque esto no es fácil, analizar todos los bancos centrales y sus políticas en una clase, es imposible, no se puede, con vosotros preguntando también no se puede, lo quiero hacer ameno y tomarme el tiempo necesario. Entonces, vamos a ver un momento Canadá, ¿qué ha dicho? Porque ha salido hablando hoy este hombre Powell, ¿no? Pollock, perdón, siempre me confundo con Pollock. Y voy a ir directamente siempre, voy a intentar ir al dato, a la fuente original. Banco de Canadá, siempre la fuente original, lo mejor. Aquí tenemos la charla que no la voy a ver, porque lo que quiero ver es el budget, el budget, vamos, el release, el dato. Buenos días, ta, 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 en PDF, por favor, gracias. Otra vez, COVID por todos los lados. COVID-19, bla, 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 Monetary Policy Report, bla, bla, bla. Hoy está mirando el resultado de muchos programas que el banco ha implementado desde la pandemia. Vamos a ver, esos programas han tenido éxito en que vuelva a funcionar un poquito la economía, vale, ta, 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 aquí hay un poquito de spread. Vitas, lo que hace que el mercado ahora tenga menos liquidez, de momento, hasta que lleguen todas las ayudas, porque esto va a tardar en llegar, ¿eh? Esto no va a llegar de la noche a la mañana, esto tardará alrededor de unos seis meses. Todos estos paquetes de ayudas, hasta que se aceptan, se colocan, se venden, etc. No ha dicho nada, solamente esto, esto es lo único que ha dicho. Madre mía. Han bajado Police Interest Rates, todavía más los tipos. Nada, no ha dicho nada, poca cosa. Los bancos TIE están muy bien capitalizados, al menos en Canadá, esto es importante, tener en cuenta que Canadá ha sufrido mucho por el precio del petróleo también, y ha dicho que la pandemia sigue siendo un reto financiero importante, un gran reto, el más grande de nuestras vidas, madre mía, va a dejar unos grandes niveles de deuda, ya nos está avisando, ¿no? Entonces, vamos a ir atando cabos. Vamos a ir atando cabos. Bien. En torno... ¿Por qué está esto en inglés? Quiero ir atando cabos y poner aquí alguna cosa. Me vale, Argelia, España. Entorno económico, alta deuda, déficit, recortes, tipos de interés en mínimos, ir sumando, simplemente ir viendo esto y ponerlo todo en la coctelera para hacer el cóctel, para hacer el Bloody Mary que nos van a dar aquí. Entorno económico, ¿qué va a haber ahora actualmente a nivel global? Parece que va a ser una alta deuda de los estados, alta deuda pública, déficit público, recortes públicos, obviamente, tipos de interés en mínimos, deflación, está entrando, estamos entrando en ese ciclo económico, esos ciclos económicos que siempre hay más o menos, pero esta vez está siendo así. ¡Hala! Está siendo así la entrada, ¿no? Parece que íbamos todo muy más o menos, iba bien, más o menos, aunque los tipos estaban ya de antemano, los bancos centrales ya estaban bajando, tipos antes de la pandemia, si os acordáis. O sea, no es algo que ellos no esperaban. Pero la pandemia ha sido el alfiler que ha terminado de explotar esto. Deuda pública, déficit público, vamos a ir poniendo aquí un poquito en orden esto. Recortes. Esto, ojo, lo digo para que os vayáis haciendo una idea de cómo puede afectar esto. ¿Vale? Y no es tan complicado luego de verlo. Deflación, importante. Bien, ¿qué más? ¿Qué entorno económico creéis que podemos esperar? ¿Esto es bueno para los acuerdos comerciales? ¿Esto es bueno para las negociaciones o es malo? ¿Es bueno para el sector privado o para el sector público? ¿Es bueno para... ¿Vale? ¿En qué momento puede esto cambiar? ¿En qué momento el banco dejará de imprimir dinero? ¿En qué momento creéis que empezó a cambiar? ¿En qué momento pasará a terminar la deflación que está empezando ahora? Es decir, con tanta impresión, con tanta liquidez, la preocupación que ellos tienen siempre es la liquidez del sistema. No importa que tienes una deuda y no la puedes pagar, te dejo dinero, me pagas una parte con ese dinero que te dejo y ya iremos viendo. Pagas deuda con más deuda y esto es bastante negativo a largo plazo. ¿Va a haber una alta liquidez? Sí, pero deflación, tipos de interés en mínimos, recortes, déficit público. Bien, ¿cómo se puede aprovechar esta situación o primero buscar productos deflacionarios? Buscar productos deflacionarios, como puede ser el oro. ¿Quién parece que me está oyendo mientras hablo, mientras doy el webinar? Es de coña. Si llegara a dar el descuento, ya sabéis lo que opino, siempre no lo ha llegado a dar. Por lo tanto, eso ya es información de que tiene fuerza. Para mí esto puede ser una rotura real, todavía no, pero está a punto. Hoy no, pero probablemente mañana, viernes. Entonces, parece que el oro me está oyendo hablar, ¿no? Mientras hablo. El oro me está oyendo hablar. Ya estoy llegando a la conclusión de varias cosas, que ya no es que vayas a ciegas, sino que, oye, tienes un sentido de, pues mira, estoy comprando oro, ¿por qué? Por esto, y por esto, y por esto. Bien. Esto va a ser importante, porque para luchar contra la deflación, los inversores van a buscar esos productos. Vamos a ver el yen. El yen japonés, por su economía sólida, también suele tener gran apoyo de los inversores. Pero en este caso no está subiendo mucho. Y voy a mirar, como caso excepcional, el Bitcoin, como caso excepcional, que algunos dicen, incluso he oído a Paul Tudor Jones decir que tiene algo de Bitcoin, que yo no me creo nada, porque, como siempre digo, hasta que yo no veo, yo no sé qué posiciones tiene, cuando sale alguien famoso diciendo, yo estoy comprado, tengo en mi cartera tal o tal producto. Yo no he visto tu cartera. Tú me estás diciendo que tienes ese producto, pero bueno, en compra, pero bueno. Bitcoin, al ser un producto que no controla un banco central y que la producción es limitada, tal que así, es una curva que se aplana. No sé qué número de Bitcoins hay, un número limitado de Bitcoins que se pueden generar. Es decir, esto se aplana luego. También es un producto por cómo se genera deflacionario, simplemente por ser el algoritmo así. Pero yo sigo esperando la burbuja todavía, no sé si habrá terminado o no, sigo estando bajista, mientras el precio siga por debajo del 10.000. En realidad, si el 10.000 lo rompe y lo atraviesa la alza, entonces la cosa cambiaría para mí en el Bitcoin. ¿Qué más productos? Estoy intentando buscar productos que puedan, solo productos de momento, quizás alguna cripto, voy a poner aquí, ¿por qué no? Hay que adaptarse y hay que estar atentos a todo. Estoy viendo qué productos financieros pueden tener un gran recorrido durante este año o estos dos años que tengamos ahora estas situaciones que hay ahora, alta deuda pública, déficit público, recortes. ¿Qué es lo que más interesa hacer en este momento? El que haya estado en la cresta de la ola y haya estado ya con negocios y con beneficio, ahora está cerrando, está cobrando, porque esto está empezando a hacer así. El que no te, o sea, es decir, es momento de cobrar, estar en cash, aunque va a valer mucho menos por la deflación. Pero en el momento en el que empiecen a bajar los tipos, ese dinero, como tu banco no te va a dar absolutamente nada, es el momento de invertir, realmente, que es lo que yo pienso. Es el momento de invertir. ¿Por qué? El déficit, la deuda, los recortes, van a dar grandes nichos de mercado. Tener los tipos de interés en mínimo significa que tener yo el dinero en el banco es una tontería, porque no me genera nada. ¿Por qué hacen esto? Porque así consiguen que la inflación suba. ¿Cómo? Montándote en negocio, invirtiendo, haciendo trading, invirtiendo, haciendo que el dinero trabaje, montándote un negocio. Endeudándote y montando un negocio. Es lo más lógico y lo más normal y lo mejor. Que si nos damos cuenta, va en contra de la lógica, ¿verdad? Actual. Es decir, yo ahora voy a cualquier persona y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? ¿Bien? ¿Estáis bien? ¿Todo el mundo bien? ¿Hay alguien en vuestra familia que tenga algún problema? No, estamos todos sanos. Bien, ¿qué vas a hacer? Uy, pues no sé, a mí me han hecho un ERTE en el trabajo, yo ahora mismo estoy en paro y tal. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo me voy a montar una empresa. ¿Cómo? ¿Tú estás loco ahora? ¿Montarte una empresa ahora? ¿En este momento? ¿Que no se sabe qué va a pasar? ¿Que está todo el mundo en paro? ¿Que no se sabe que hay mucho miedo? ¿Que la economía está parada? Pues sí, me la voy a montar. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque es hacer lo contrario y es el mejor momento ahora para montártela. El que tenga empresas ya. para reducir ciertas inversiones, reducir ciertos riesgos. Ah, se me ha olvidado explicar esto también. Estamos en una etapa de desapalancamiento. ¿Vale? El ARTE también es un producto deflacionario y un activo refugio. También lo es, Andrés. Sí, señor. Eso es correcto. Lo que pasa es que tiene mucha menos liquidez. Entonces es complicado el arte. No te puedes apalancar. No puedes comprar un cuadro apalancado, ¿no? Además tienes que ir uno a uno, ¿no? No puedes ir sin apalancamiento. Un cuadro que vale 100.000 euros, tú no puedes ir... Bueno, yo tengo apalancamiento uno a 100, te doy mil y me dejas el cuadro. No, me das los 100.000 y tienes el cuadro. El arte, por supuesto. Quizás los bienes raíces, cuando caiga un poquito el precio, ¿vale? Quizás. Entonces yo, para mí, veo que es un momento de, aunque parezca lo contrario, de montar empresas, de invertir en definitiva. De no tener dinero porque el dinero está con los recortes y los tipos de interés en mínimos. No tiene mucho valor tener dinero. Y ahora os voy a intentar explicar otra cosa que no se me olvide. A ver, Javier, ¿qué dice? El dinero gratis provoca la paradoja de expulsar del sistema crediticio a quien tiene necesidad de financiación. Normalmente industria, comercio y economía real. Mientras que abre las arcas de quienes disponen de solvencia invirtiéndolo en operaciones financieras. Con el riesgo moral que ello implica al mover dinero gratis. Es complicado, Javier. Es complicado. Y desde luego que va a haber muchos bancos y sectores financieros que se van a aprovechar grandemente de esto. Y es muy sencillo. Vas a tener arriba al Banco Central Europeo, que va a dar dinero al banco, entre otras cosas. Y el Banco Central Europeo también va a dar dinero a los países. Estos son países. Esto es el ECB. Y esto es un banco privado, un banco grande. El Banco Central Europeo va a dar dinero a ambos, pero mucho al Banco Privado también, para luego que el Banco Privado compre los bonos de estos países, que como tienen este entorno económico de nada positivo, ¿qué van a hacer? Es que es tan sencillo como verlo. Como verlo aquí se ve muy fácil ahora que lo estoy mirando. Te compro los bonos, pero como tu país tiene la prima de riesgo en máximos, y tu país tiene recortes, déficit público, alta deuda, bla, 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 bla. Ahora te compro los bonos, pero me vas a tener que dar un 5% de interés en los bonos, con el dinero que me ha dado el Banco Central Europeo a cero. A cero. Estoy sacando un 5% del aire. Endeudas el país y tienes a todo un país trabajando para pagar al banco. ¿Vale? Y por el camino el tema es que se pierde valor. Este es el tema. Ese es un poco el proceso de lo que comenta Javier, que eso sí se puede hacer. El Banco Central Europeo imprime dinero a los países, también se lo da a los países muy barato, también obviamente, se lo da a algunos bancos privados, que ha dicho que son importantes también, que la banca, que el sector bancario, que aguante bien, y el sector bancario luego gasta ese dinero en programas también de bonos de los países, que como tienen una situación muy negativa, pues tienes que te obligas a dar el bono a un precio muy malo. Tienes que pagar más interés. Bueno, Javier, eso es una frase también muy... Has puesto... Es una frase muy cliché, muy tópica, Javier. Muy típico, tópico. Hay muchas frases anteriores de muchos otros personajes anteriores. Además, los Rothschild hace tiempo que ya... Esto de que los Rockefellers, los Rothschild hace mucho tiempo que esas familias no tienen tanta fuerza como antes. Es un banco. Hay un banco que es el Banco Rothschild y ya está. O sea, hoy en día es mucho más complejo. Hay otros participantes en China, en Rusia, en Asia... Es decir, es una frase que has puesto... A mí hay una que se dice que me gusta más, que es un poco como más romántica de la Edad Media, ¿no? Finales de la Edad Media, ¿no? Hay que vender... Hay que comprar en los cañones y vender en los violones, cuando están con el violonchelo, ¿no? Cuando están todos... Esa es el típico, tópico. Además, yo no sé si ha sido Rothschild el que lo ha dicho, pero bueno, sí, puede ser. Además, suena como muy... ¡Van, doy sangre en las calles! Suena como si fuera ahí un demonio, ¿no? El problema es que esta gente se favorecieron mucho con las guerras europeas. En culpa, en gran parte por culpa de los generales europeos y de los países europeos, que no hacían más que gastar dinero en guerras europeas, mientras los banqueros, entre ellos los Rothschild, ganaban dinero. Dejaban dinero a los dos bandos y ya está, te da igual. Gane quien pierda, tú vas a ganar dinero, ¿no? A ver cuándo el banco le devuelve a España lo que le prestó en la crisis del 2008, ya te digo. Exacto, este es el tema, que se rescata a los bancos y demás, Rafa. Aquí se hizo un agujero en España y ni siquiera se había terminado de devolver eso. Y ahora nos meten otro agujero, ¿no? Entonces yo por eso no estoy de acuerdo con estos programas de ayudas, la verdad, si soy sincero. Estoy de acuerdo con que haya un desapalancamiento. Estoy de acuerdo con que un poquito de deflación no es malo. Quizás el déficit público haya que mejorar, aquí tiene que mejorar algo también. Bien, pero esto, que va unido a esto, que va unido a una baja producción, que va unido a básicamente a destruir el valor real. Entonces, lo que os quería enseñar ahora, bien. Que no se me olvide. Dios, ya llevamos una hora, es que tengo tantas cosas aquí que analizar que contaros, que es interesante. Productos deflacionarios, oro, yen, alguna cripto quizás, arte, bienes raíces, bueno, el que pueda, pues el que pueda. Yo me esperaría que bajaran un poco los precios, la verdad, sinceramente, todavía está un poquito empezando todo. Tengo que poner aquí los números de los millones que van a imprimir en estos, Canadá, Australia, Japón, pero bueno, son muchísimos. ¿Qué banco es el banco que vigila a estos bancos? Y que se asegura de que todos los bancos centrales y los bancos comerciales y demás funcionen. Que era la siguiente etapa que iba a tener hoy reservada, que la voy a guardar para la siguiente clase. En la siguiente clase voy a analizar al supervisor de los bancos centrales, que en este caso, y de otros bancos, que es el BIS, el Bank of International Settlements. Bien, entonces vamos a hablar de esto, aquí probablemente estén los números, vamos a verlo. Mira, 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 mira cuánto dinero está entrando en tesorería, 900 billones, Dios santo, cuánto dinero, mira, mira, mira. Esto es dinerito que está entrando fresco, fresquito, de recién impreso a tesorería va. 900 billones de dólares de momento lleva, fijaros en febrero, no, esto es Estados Unidos. Esto es dinero en programas. Es la liquidez de lo que hablamos, esto es liquidez, ¿vale? Liquidez, fijaros cómo estaba antes más o menos normal y luego llega la liquidez y empieza a subir, ¿no? Esto es lo que vamos a reservar para el próximo día, que aquí os voy a dar unos datos y unos análisis muy interesantes de este poco conocido, que muy poca gente conoce, BIS, que voy a explicar el próximo día porque hoy ha habido ya muchos datos, muchas cosas, ¿vale? El FMI y el Banco Mundial también son los siguientes. Vamos a echar un vistazo al FMI, solo por curiosidad. Madre mía, o sea, es que esto tiene un marketing, lo del virus, yo estoy alucinando con el marketing que hay aquí. Vaya marketing, que sí, que ha muerto gente y está muriendo gente, ¿vale? Y yo lo siento muchísimo y hay que pararlo entre todos y tal, pero a mí que no me digan que la crisis no estaba de antes ya caliente, si lleva dos años calentándose. Dice, lávate las manos, quédate en casa. Dice, si no tengo agua, si no tengo casa. No tengo agua, no tengo casa, dice, ¿no? Cuídate. Esto lo vamos a dejar para la siguiente, vamos a hacer un análisis del FMI, del BIS y de que esto influye a los bancos centrales y vamos a ver qué enfoque están dando aquí. Pero vamos, yo estoy viendo un marketing aquí increíble, estoy viendo un marketing increíble con esto. Os lo digo de verdad. Este es el otro que estábamos mirando antes, que es justamente este. La deuda como arma, ya os lo he dicho siempre, como herramienta para decir, bueno, ahora tengo entendido que Argentina está también negociando, ¿no? Con los deudores y tal. El Banco Mundial está brindando asistencia a 93 países mediante proyectos relacionados tal, tal, tal. Y se espera concretar otros 18 países más. Joder, sí que están animados. 44 proyectos en África, 21 en Europa y Asia, Asia del Sur, 12 billones comprometidos en 137 proyectos. Veo que tienen alguno en Colombia, de 250 millones. Es muy interesante, muy interesante y no digo que no estén haciendo cosas interesantes también. Pero Colombia, que es un país que estaba yendo muy bien, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el próximo día vamos a hablar de esto. Una suspensión de los pagos de deuda, ¿a cambio de qué? ¿A traer más inversores de qué? Locales, extranjeros, con un tipo de acuerdo positivo. Hay que mirar todo esto, porque, claro, esto es importante. Esto es lo de las remesas, también importante. Lo vamos a analizar todo esto porque no es fácil, ¿vale? Entonces, tanto el Banco Mundial, como el FMI, como el BIS, como toda esta gente, pues ahora tienen un papel protagonista y van a ser importantes en esta economía que viene ahora. Vamos a ver qué sucede. La verdad es que el tema del COVID ha sido una cabeza de turco excelente. No, la culpa es del virus. Cuando yo llevo mucho tiempo explicando... Esto, por ejemplo, es lo que me indica que la crisis estaba ya de antes, bueno, desde hace tiempo, ¿no? Esto es la capitalización total del mercado americano por el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Siempre que está por encima del 100%, significa que hay muchísimo apalancamiento, que hay mucho más dinero puesto que la riqueza real en activos, ¿no? La burbuja.com, 125%. La crisis del 2008 estaba al 100%. 2019, el año pasado, ya estaba al 150%. Yo llevo tiempo avisando de esto. Aquí se ve casi mejor. Si quiere dar el... Aquí se ve casi mejor. ¿Vale? Esto es el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, la línea verde. Y esto es el apalancamiento que había, 30 trillones. ¿Vale? O sea que esto lleva desde la salida del 2008, ¿vale? Desde que se terminó la crisis aquí más o menos. Esto, por eso os digo que es un buen momento aquí para comprar, cuando justo parece que no. Esto es en el 2009. En el 2009-2010 empezó otra vez, sin parar, una locura. Esto todavía dices, bueno, vale. Aquí ya se estaba alejando. Pero esto, la diferencia que hay, es demasiado grande. Entonces ahora, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que otra vez que recuperar la lógica y la normalidad, ¿de acuerdo? Que está mucho más abajo. 2002, crisis del 2008. O sea que os quiero decir que no... Yo llevo mucho tiempo ya avisando de esto. Que esto estaba ya para burbuja, para caer fuerte. Que no me digan que ha sido por el virus. Vamos, que me da la risa. Es que me da la risa. Que la burbuja está... Que esto es por el virus. Sí y no. Si solo fuera por el virus, hubiera sido probablemente mucho menor. Pero esto lleva en burbuja... Para terminar, quiero dejar un gráfico. Y ya, terminamos. Y me reservo una segunda parte. Porque, claro, sé que he saltado de muchas cosas diferentes. Pero, chicos, es que es complicado. SP500, gráfico mensual. Si esto no es una burbuja... Que baje Dios y lo vea. Vamos. Etapa 1. Podemos decir que esta es la etapa 2. Y la etapa 3. Esto estaba ya parabólico. Parabólico. Si esto no es una burbuja, que baje Dios y lo vea. Entonces, claro, sé que he saltado... Chicos, perdonadme, porque he saltado de varios temas diferentes. Es muy difícil. También yo en qué momento digo... Voy a meterme a analizar los bancos centrales en una clase. Imposible. Tengo que ir paso a paso. No puedo... No podemos analizarlos todos. Pero, bueno, hemos llegado a alguna conclusión. Os lo digo para que sepáis un poquito lo que viene. Yo pienso que esta es la parte un poco importante del tipo... El entorno económico que vamos a tener ahora. Y aunque parezca mentira, es un buen momento para invertir. Desde mi punto de vista, un poco más adelante quizás. Pero es un buen momento para invertir. Tesla. ¿Esto qué es? Tesla. ¿Esto qué es? ¿No es esto una burbuja? En noviembre del año pasado. ¿Esto qué es? Antes del virus. ¿Qué es esto? Apple. Amazon. Locura, ¿no? ¿No es esto una burbuja? Sí. Esto es este gráfico que os estoy enseñando de todo el apalancamiento que hay metido en estas acciones. Es eso. Que no refleja una riqueza real en realidad. Y ahora, cuando hay una dislocación de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Santiago dice, no se aprendió nada en el 2008. Sí, sí que se aprendió. Lo que pasa es que hay gente que lo que quiere simplemente es volver a repetirlo. Forrarse. Ganar lo máximo posible. Y punto. Y otra vez. Y ya está. ¿Vale? Entonces, para el próximo día. Os voy a dejar el próximo día. Vamos a ver. BIS, FMI, el Banco Mundial. Y os voy a decir cuáles son las cinco empresas que lideran el planeta. Os voy a mostrar que hay cinco empresas. Cinco. Que son realmente, que tienen más dinero. Bueno, si las juntas. Hay cinco empresas más potentes que países. Son las que están mandando ahora mismo a nivel global en el sector económico, mundial. Muy importante. Y esto lo voy a enseñar el próximo día. Y estas son las empresas que tenemos que mirar para ver por dónde van los tiros y qué está pasando. Porque estas empresas son las que están aguantando, de momento, todo. ¿Vale? BIS, FMI, Banco Mundial, el próximo día. Y estas cinco empresas que lideran el planeta, sumado a las políticas de los bancos. Nos van a dar un resultado que quizás no sea, no quiero ser negativo ni nada, pero quizás no sea muy halagüeño. Pero bueno, no importa porque nosotros somos traders, somos flexibles, podemos hacer una venta, una compra, podemos hacer largo, podemos hacer corto. Así que a nosotros nos da igual. ¿Vale? Hoy se te ha ido... No. No, querido amigo mío. Fernando, no son esas. Algunas sí, otras no. Algunas sí, otras no, pero no son exactamente esas. Frankie, yo no sé si el virus ha sido provocado o no. Eso me da igual, es lo de menos. Es lo de menos. La cuestión es cómo se está llevando, porque yo he estado mirando datos, he estado mirando datos y la media de muertes en España es la media mensual, está igual que todos los años. Lo que pasa es que sí que ha habido un colapso un poquito, ese es el problema, el colapso. Pero otros años, en el 2015, 2016, 2017, hubo también un mini colapso, una gripe normal estacional aquí en España. Pero no se lió la que se lió. No sé por qué. Entonces, bueno, devaluación de monedas, todo esto, batallas comerciales, todo esto. Y os he traído una clase un poco diferente, interesante, para que también vosotros os animéis a pensar y a tirar del hilo, a analizar, a estudiar, otro punto de vista también para anticiparos, ¿vale? No solo un gráfico y solo el grafiquito y soporte y resistencia a FIBO y ya está, ¿no? También os he traído una clase diferente para que os animéis a estudiar y a pensar esto que a la gente no le gusta pensarlo, poca gente se para a hacerlo. Parece que es aburrido, pero os digo, os aseguro que no. Luego es muy interesante y así, cuando llegue el momento, vosotros vais a estar ya con una buena imagen del dibujo, del cuadro. Vais a tener una buena foto de cómo se encuentra la situación. Entonces, estos datos, los gráficos, los datos y todo esto, a mí a veces me dan la realidad más que los periódicos. Los periódicos, yo sí quiero ver qué está pasando en el mundo, empiezo a mirar esto y los periódicos luego me cuentan otra cosa. Fernando, ya lo hemos hecho. ¿Os ha gustado la clase? No tengo ni idea, Martín. El DAX, ya sabéis que el DAX alemán, yo estoy bajista, pero no tengo ni idea si va a continuar, si va a rebotar, no lo sé, no tengo ni idea, Martín. Fernando, yo hice un vídeo ya en su día sobre el virus y hablé del H1N1. Bueno, he intentado traeros, sé que he saltado de un tema a otro y es difícil, pero os he dejado un poco la puerta abierta que vosotros luego también vayáis a estudiar. Que no sabéis inglés, no me pongáis excusas, es que estaréis pensando, este Carlos sabe todo, sabe el inglés, sabe las páginas, sabe todo, yo no sé. Con ese pensamiento no vais a ningún lado, tenéis el traductor de Google, entráis en la página del banco central, cogéis el texto, lo copiáis, lo pegáis, veis la traducción, aunque no entendáis nada. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? No sé qué. Lo buscáis y aprendéis y disfrutáis del proceso. Espero que os haya gustado, ¿vale? Yo creo que aquí está el valor también. Estas clases os digo que son importantes. Andrés dice, me quito la gorra de Tickmill ante vos y gracias y más clases así. Muchas gracias, Andrés. Quería traeros una clase especial, no me ha importado estar una hora y media con vosotros. Ha sido un día interesante y quería traeros un poquito de algo que sé que os cuesta hacer y sé que en esto hay gente que no sabe mucho. Y ahí estoy yo también para echaros una mano con eso. A nivel global tenemos una mejor posición. Ahora ya sabemos un poco por dónde van a ir los tiros. Me gustaría que le dierais a like a Tickmill Español, a seguir, que compartierais las clases si os gustan y que estéis atentos para la siguiente clase que haremos una volumen 2 de análisis de bancos centrales y economía mundial. ¿All right? Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Gracias por la atención, como siempre, mi familia Trader. Y un abrazo fuerte también a la gente que nos ve en diferido. Cuidaros mucho, salud siempre y precaución igualmente. Salud, precaución, cuidarse. Nos vemos mañana con más contenido. Pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con la familia Trader. Tito Charlie. Y por supuesto, Tickmill. Un beso, chicos. Hasta mañana. Tickmill. 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 Gracias.